¿Qué es el estudio de la fabricación boliviana? El sector nacional y el internacional estamos hablando por lo menos de unos 6.000 remolques. No, por eso hasta ahora estamos esperando resultados, ojalá en el curso de hoy día. Ya nosotros hace 10 días que hemos presentado el estudio ese que hemos hecho hacer en la parte técnica, pero ojalá podamos saber ya en el curso de hoy o mañana cuál es el resultado de eso.